Bueno, como veis aquí se me partió la pinza del alicate, me pasó retorciendo una varilla y saltó por ahí. Ya teníamos referencia por compañero, como Gorka, que se llama chaval en el canal Multitool in the Pocket, en el que decía que debido al perfil que le faltaba material de ahí del alicate, al poner en las muelas extraíbles, pues se debilitaba. Aquí se me partió el muelle de la tijera. No sé cuándo me pasó porque fue un día difícil utilizarla y me encontré que le faltaba el muelle. Con lo cual la voy a mandar a la garantía que está en Alemania. Bueno señores, después de casi un mes y medio, pues me llega el paquete desde la central del Edelman de Alemania. Viene así, que es que no es envuelto y esto es lo que me viene. Por lo que estoy comprobando, porque la hoja estaba deteriorada bastante, es una nueva, una nueva. Bueno, no hace falta que compruebe nada más. Ya lo estamos viendo, ¿vale? Y ellos me consultaron porque no tenían la Squid. Decía que ya estaba descatalogada y que no la podían reparar y que no tenían. Yo les pregunté si tenían de segunda mano o lo que sea, pero nada. Entonces me ofrecieron esta Lederman y yo ya pues me daba igual porque era. Y dije, me vale, de acuerdo. Y esta es la red, la más básica de las Lederman. Que, bueno, tiene calidad y garantía Lederman dentro de lo que de lo que es Lederman, ¿vale? Esta tiene una apertura de mano en vez de tenerla aquí, la tiene aquí. Y bueno, esta es una herramienta muy básica. Nunca se me hubiese ocurrido comprarla, por eso acesté por probarla. Tiene las opciones hechas, ¿no? Esto es para cortar paquete, que esto lo veo yo... Cortar un paquete con una llave. Me refiero a la apertura de un paquete, ¿no? Y aquí tenemos un par de destornilladores. Evidentemente un par y con este serían tres destornilladores, ¿no? Su clip, que es muy útil, es ligerita. Tiene un alicate que está bastante bien. Un alicate sí me gusta. Aparte de que no tiene muelas extraíbles. Por eso me gusta también. Y nada, como siempre, Lederman sigue con su garantía, ¿vale? No es lo mismo que en España, que aquí en Esteller, pues era pim-pam. Pero sí es verdad que aunque tarde más tiempo, el servicio sigue siendo el mismo, ¿vale? Como yo he escuchado a gente que la garantía va peor, que bla, bla, bla... Bueno, la garantía sigue siendo la misma porque me ha cambiado una herramienta sin preguntarme cómo se me partió la cabeza, ¿vale? Simplemente se dan una nueva y fuera. Y lo único que me consultaron si aceptaba esta, puesto que no podían responderme con una que ya estaba descatalogada. Así que Lederman tiene su garantía, aunque no pasen los mismos controles de calidad que tenía antes, pero sigue teniendo la misma calidad de garantía. La misma respuesta, el mismo servicio, que tarde un poco más porque sea en Alemania. Vale, pero bueno. Los que los tienen peor supongo yo son Suramérica y Centroamérica, puesto que Estados Unidos, pues... Aunque tenga una respuesta similar, el problema es las aduanas y demás. No sé si sale más barato comprarte otra que pasar tantas aduanas, ¿no? Aquí en Europa, desde España, no hay problema. El paquete vale igual mandarlo a Madrid que mandarlo a Alemania, prácticamente. Así que, bueno. Espero haber aportado algo para que sigamos creyendo en este tipo de herramientas, con la garantía que tiene. Aunque hay mucha competencia. Hay que saber qué herramientas tienes que elegir para tu trabajo. Y si es verdad que por el valor de una de estas herramientas, te compras una caja de herramientas. profesional, o casi profesional. Así que, y siempre es mejor. Simplemente que, claro, que lo compacta que son y demás, pues... Bueno, señores, os dejo. Hasta la próxima.